Hace un ratito fuimos entrevistados por CDN y ahora estamos esperando un minuto del Canal 4. No creo que me lo den porque ellos siempre han estado en contra de nosotros, porque nosotros siempre hemos hablado del gobierno y a ellos no les gusta eso. El 4, acuérdense que pertenece al Estado. Aquí está todo el mundo. Cuando todo el que vino a poner querella, yo sabía, tenía esa presunción de que iban a venir personas a también a poner su querella, porque eso es lo que sucede cuando un ladrón roba, roba 10 veces a 10 gente, tienen miedo de denunciar, pero cuando denuncia a uno vienen todos. Y así está pasando ahora mismo. Vamos a ver si podemos entrar donde la fiscal, para ver si nos ponen nosotros también en ese lío. Estamos aquí en el Palacio, la seguridad está por ahí. A todo el mundo aquí. No he venido. Voy a entrar aquí a ver si me dan alguna información. Esta es la... Esta es la 108. Buenas. Señores, esos son grupos que también fueron engañados por todos estos delincuentes. Ahí les acabo de mandar un video. La familia Mota. Pero nosotros somos de la familia Rosario y vamos a reclamar. La prensa nos va a abordar. Estaremos aquí. Queremos... Entraremos a la fiscalía para esperar a ver en qué la familia Rosario puede cooperar, ya sea con documentos, con todo. Donde vamos a demostrar que todos esos delincuentes han engañado a la familia Rosario. Ustedes saben, familia. Vamos a seguir hacia adelante. No vamos a echar para atrás. No voy aquí. El que quiera venir todavía, me puede llamar. Roque, voy para allá. Al 849-259-4344. Tenemos que sacarnos de la sangre ese miedo que nos dejaron esa gente en el tiempo de antes que lo asesinaron. Nosotros somos una nueva generación y vamos a luchar por lo nuestro. Por lo tuyo. Vamos a estar aquí. Vamos aquí. Adelante, familia Rosario. Hemos llegado aquí a la fiscalía, al palacio, donde están parte de las personas que nosotros hemos mencionado en nuestro expediente. Ahí lo tienen. Ahora tenemos que reclamar. Tenemos que reclamar. Faltan más gente que están ahí en el expediente. 40 años. 40 años. Sí, amigo. 40 años. 40 años. Para los sicarios. 40 años. Bien. Para los sicarios. 40 años. 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 Para los sicarios. con terreno, eso ladronazo estamos nosotros la familia Rosario, que no nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar callados porque el pueblo dominicano tiene en su sangre lo que se llama el medio, el miedo que nos metieron en los tiempos de Trujillo y todavía llevamos eso en la sangre y tenemos miedo hasta de denunciar al que nos está haciendo daño durante tanto tiempo que a esta gente engañaron como nos han hecho a nosotros engañar a uno con lo que nos han dejado nuestros ancestros y uno pasando trabajo, así estamos siendo millonario, así mismo porque esas tierras son legales tienen un título como lo tienen un segmento de representación